Na, 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 eh, 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 eh La enví toda la disco, ella quiere salir Y empieza la tentación Una copa de tequila y una de limón Escuchando esta canción Siéntelo, como te arrebatan las penas Báilalo, como si fuera de otro mundo Siéntelo, como se mueve esa nena Báilalo, como si fuera de otro mundo Siéntelo, como te arrebatan las penas Báilalo, como si fuera de otro mundo Siéntelo, como se mueve esa nena Báilalo, báilalo Yo te lo digo de cora que mi flecha no falla La rompe en la disco hasta que el bajo estalla Luce una blusa cuchi con un jean de malla Tengo que decirte que Ella se derrapa cuando empieza el sudor Su espalda con mi pecho así que entramos en calor Cuando se hacen las doce que comienza la acción Como dicen, inquieto es hasta el amanecer Siéntelo, como te arrebatan las penas Báilalo, como si fuera de otro mundo Siéntelo, como se mueve esa nena Báilalo, como si fuera de otro mundo Siéntelo, como te arrebatan las venas Báilalo, como si fuera de otro mundo Siéntelo, como se mueve esa nena Báilalo, báilalo Esta chica hace otro mundo Cuando la veo bailar Con cada paso me confundo En sus caderas yo me hundo En busca de su corazón Pero no doy con el rumbo Ella se esconde del amor No necesita de eso Busca solo diversión lejos del compromiso Deja que sea tu galán pa' prender fuego a esto Dos tequilas y un limón y una noche de sexo Pero ella sigue bailando solita No deja que te le pongas cerquita Su body entero, ella es dinamita Hace que todos los hombres se derritan Yo sé que tú quieres eso Tu aroma, tu piel, se están volviendo mi vicio Baby, lanza un indicio Aquí enterito pa' ti Este man está a tu servicio Ya lo sabes Siéntelo, como te arrebatan las venas Báilalo, como si fuera de otro mundo Siéntelo, como se mueve esa nena Báilalo, como si fuera de otro mundo Siéntelo, como te arrebatan las venas Báilalo, como si fuera de otro mundo Siéntelo, como se mueve esa nena Báilalo, báilalo Yo te lo digo de cora que mi flecha no falla La rompe en la disco hasta que el bajo estalla Luce una blusa Gucci con un jean de Maya Tengo que decirte que Ella se derrapa cuando empieza el sudor Su espalda con mi pecho así que entramos en calor Cuando se hacen las doce que comienza la acción Como dicen inquietos hasta el amanecer Aquí estamos al otro lado Con los dedos de la mano son contados Alucinando con lo nuevo Este es el ancla y el ground fish Siéntelo, como te arrebatan las venas Báilalo, como si fuera de otro mundo Siéntelo, como se mueve esa nena Báilalo, como si fuera de otro mundo Siéntelo, como te arrebatan las venas Báilalo, como si fuera de otro mundo Siéntelo, como se mueve esa nena Báilalo, báilalo